Con el objetivo de prevención y apoyo a la población contra peligros y desastres, la Dirección de Protección Civil del Estado hace algunas recomendaciones en este periodo vacacional como no manejar cansado, llevar consigo identificaciones, póliza de seguro médico, revisar la mecánica de su auto, entre otros. Estas son algunas medidas que poblanos toman al viajar. Yo creo no llevar cosas así como relojes, celular, sacar para que no te vean y no te quieran asaltar. Medio de seguridad, pues nada más trae lo necesario. Tener cuidado de que no se te acerquen extraños y te quieran robar o identificar dónde hay policías o algo si te sucede, ¿verdad? Asegurar bien su dinero para no tener sorpresas, ¿no? Para mi seguridad, buscar un autobús que esté bien, que diríamos, bien completo. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.